muy buena ah si puede bueno ya llegó la ya llegó como se llama? se movió un hombre Lisbeth se llama? Lisbeth se llama? ah esa es la niña que esta mala? si esta gordita si esta bien gordita va? si esta bien chulita no pues aquí viene ella unos problemitas va? si es casi cara a cara para ver que que va a pasar pero esta bien aqui estabamos esperando ya mas volada esta bien gordita va? no esta bien chula hay un nombre si como se llama? Dairi Dairi si 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 porque yo en el teléfono de él solo lo que no hice fue tomarle video a todos los mensajes de ella. O sea que él le había dicho a ella de que sí tenía mujer. Yo es Lisbeth y Lisbeth. Lisbeth. No, lo que pasa es que a mí me contaron, verdad, de que usted andaba con su niño, verdad, porque había tenido problemas en su casa, entonces, eso fue lo que, como yo vi el día que ustedes estaban platicando allá, no pensé que el problema iba a crecer más. Entonces yo pensé que era una plática nada más entre conocidos y yo no le puse tanta atención porque estaba un poco ocupado. Después al otro día, yo me enteré de que usted estaba con su niño, era pasando algunas necesidades tal vez, porque perdieron su casa por culpa de esta persona. Entonces, a eso es lo que yo nada más le puse bastante importante, porque usted tiene un niño pequeño. Es nena. Es nena. Ah, sí, es una nena. Pues entonces a mí me dijeron, fíjate de que la persona, verdad, que ayer tuvieron la discusión, ahorita anda allá para arriba y para abajo, y mala onda. Entonces, eso fue lo que nosotros tenemos en mente, verdad, de ver cómo, cómo apoyar en algo por la nena, verdad, por eso nada más, porque, igual lo que pasó y lo que hizo esta muchacha, pues también no estamos de acuerdo nosotros, porque nadie de aquí está de acuerdo, incluso, ella se justifica y dice que ella no sabía que tenía marido. porque el día domingo todavía ella lo llevaba a la moto a él, ya sabiendo que ya había pasado problemas. Exacto. Entonces, porque el día domingo todavía ella lo llevaba a la moto. Ajá. Incluso ella me vio cuando yo le quedé mirando su pata. Ella me vio, él solo agachó la cara. Por eso como se lo dije yo a él, me le planteé ese día y le dije yo, mira, le dije, si seguiste haciendo las pausadas, le dije yo, agarra tu ropa y te vas con ella, le dije. Porque aquí, así como te hicieron tus abuelos, le dije, si vos andas metiendo las patas, agarra la ropa y te vas. Le dije, anda a vivir con ella, le dije, si ella te da buena vida, anda a vivir con ella, le dije. Pero así ya no te quiero yo, le dije. Incluso le dije, qué necesidad tengo yo de estarme enfermando ahorita. Le dije, mira, qué horas te llama ella, le dije. Como que no he escuchado yo que ella te llama, le dije. Y él mismo me lo ha dicho. Yo ya la bloqueé, pero de diferentes números me está llamando. Vos te has dado, cuéntame. Por eso le digo yo, como te digo, le dije, hay unas personas que dicen que la mujer o el hombre llega hasta donde uno deja, le dije yo, pero si vos no pones un alto, es por eso de que ella te sigue molestando, le dije yo. Porque si vos pusieras un alto, ella, 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 ella no te buscara, le dije yo. Y lo que yo ahorita quiero aclarar es el video, porque yo ya vi el video donde a ella supuestamente dos mujeres, no sé qué le hicieron en el pañal. Vaya, ella a mí me está acusando. Entonces lo que yo quiero aclarar es de que si ella tiene pruebas, de que yo le pagué a esas dos mujeres para que le hicieran algo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo, como le digo, yo no había visto el video. Hasta ayer me dijeron, mira el video porque te están acusando de algo. y que te enseñe pruebas, me dijo. Porque no es justo de que solo te ande acusando sin tener pruebas. Porque como le digo yo a mi mamá, yo todo esto que está pasando, le dije yo solo en las manos de Dios, lo voy a dejar, le dije, porque solo él es el que puede arreglar las cosas. Le dije, uno como un ser humano, uno no puede arreglar las cosas con su propia mano, le dije. Que él se encargue de ello, todo le dije yo. No, le dije yo. Pero usted sigue con el muchacho o ya no sigue con el muchacho? Bueno, yo estoy viviendo ahí, sé que él vive ahí también, pero cada quien así. Cada quien a su lado. Distanciado. Están compartiendo más que todo la casa. Ah, ya. Pero como pareja usted, ya no. Ya no, ya no tiene. Y otra de las cosas que ella me comentó, que dice que la Morelia, justamente ayer que me llamó después, llamó a la Morelia. O sea, ella habló conmigo. Vino la Morelia, después llamó, y creo que escuchó ella la llamada, ¿verdad? Sí. Entonces empezó a amenazarla, ¿verdad? Sí. Ese día, bueno, ese día no le contesté yo, solo vi los mensajes. Incluso le dije yo a él, mira, le dije yo, decile, le dije yo, que deje de andar insultando, le dije, porque yo no tengo necesidad de que ella me ande insultando, a pesar de las cosas que ella está haciendo. Le dije yo, no es justo, le dije. Hablale, le dije yo. Es que yo ya le hablé, pero no hace caso. Ahí miras vos, le dije yo, porque yo, y decile, le dije, que ya no quiero nada, no quiero problemas más con ella, le dije. Y por eso vine ahorita, porque yo ya vi el video donde ella me está escuchando de esto. Eso, no, en este video que se grabó, donde a ella la golpearon, yo se lo dije claro a ella, mire Morelia, le dije yo, usted tiene una mala fama ahorita de que no anda solo con este muchacho, anda con varios, controles con quien anda teniendo amistades, o iniciando relaciones, le digo, porque, digamos, el marido suyo, pues digamos, usted es su pareja, de repente, ella anda con otra, entonces, como el problema ahorita está con ella, entonces, obviamente le tira, le tira la, digamos, como la culpa. Cuando tal vez, puede venir de otro lado. Así como lo dije otra vez. Así le estaba noticiendo. Por ejemplo, ese problema es de ciencia, la mujer, hay otra persona, que le quiere hacer talla, y tiene más rato, si lo hace por eso, para que se vaya por el problema reciente. Ya se lo dije yo, de que, 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 que mejor se controle un poquito, porque realmente está, está mal todo eso. Sí, porque no todos se van a dejar, lo mismo como ella. Este, por ejemplo, ese día, verdad, también, se pelearon, yo le di a ella, mira, hasta saber, que te metiste en una relación, y todavía, le estás pegando a ella, básicamente, no solo, le estás quitando el marido, sino que todavía, le estás pegando, le estás pegando, no, 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 es culpa de ella, de los dos, del hombre, de ella. Mire, yo lo que le digo, es verdad, es que, realmente, esto, no solo, pues acá en la aldea, se vive, verdad, pues esto, que le pasa a usted, le puede pasar a muchas, verdad, entonces, las cosas que ella me ha comentado, verdad, pues, aquel que mala onda, verdad, porque todo lo que ella, está pasando ahorita, con sus dos, con el nene, y la nena, entonces, cuente de todo lo que me ha comentado, a mí, Liz, está bien humilde, dijo, no se andan metiendo con nadie, y, son gente bien, pues son bien respetados, verdad, porque, tienen su religión, verdad, entonces, con eso no se juega, y ella solo vino a vender sus derechos, no más, pero, por defender sus derechos, es como que, a usted, alguien le quiera pegar a sus hijos, usted, va a salir a vender lo que es de usted, verdad, así es, en este caso, pues, ella perdió lo que es el derecho, verdad, tanto de sus hijos, porque, imagínense, pues, por lo que me ha comentado ella, creo que no le ha dado ni gasto, creo que, o sea, cómo está la situación en realidad, verdad, por ejemplo, no sé si, puede platicar, o sea, puede ella venir aquí a platicar, digamos, así, digamos, amistosamente, verdad, no, peleando, verdad, porque realmente eso también, está mal, verdad, está mal, lo que pasa es que ella es la otra versión, y lo que usted está diciendo, mire, no tiene ni siquiera, no tenemos ni la misma idea, de lo que usted está diciendo, ella es la otra versión, ella dice que, el marido suyo es como la busca, que ya la había dejado, dice que ha venido aquí, con ella aquí, yo realmente, pues, como le digo, que después de, de lo que hacemos nosotros, del trabajo, ellos hacen lo que quieran, verdad, yo no puedo andar detrás de ellos, también, entonces, ella da otra versión, y asegura todo esto, si se le está llamando la atención, a todo esto, porque si en realidad, ella tiene la culpa, entonces, una persona así, no puede seguir, con nosotros como grupo, entonces, se lo damos claro, y una vez, que platique, como está todo, entonces, ella da su versión, de que, el marido, digamos, es suyo, la busca, y dice que, que rato, más que todo, la dejó, algo así, está, la situación con ella, y de igual forma, dejar en claro, de que, si usted, no tuvo nada que ver, con estas, dos personas, que le agredieron a ella, pues, entonces, también, dejar en claro eso, verdad, porque, ella si, bueno, dio referencia, de que, tal vez, usted las había mandado, o sea, dio a un sospechoso, sospechoso, que ella venía de parte de usted, por lo que nosotros, bueno, todos aquí, los del grupo, nos hemos dado cuenta, esta voz, la Morelia, a cualquiera, que mira, o sea, nosotros, si darnos cuenta, verdad, ella misma lo dice, le dice, adiós mi amor, es mi casero, o sea, todos lo han escuchado, verdad, yo no, yo realmente, a mi me gusta decir las cosas, verdad, entonces, pues, puede que esto que le pasó, como le dije, o sea, no se sabe, ni de donde viene, dice que, ella si sabía, que tiene marido, entonces, o sea, la Morelia, ya sabía, entonces, ella dijo que no, porque él se lo dijo, cuando se va a hacer, para atrás ella, o, si, está con mamás, y ella dice, de que, que el marido, ya le había dicho, a la Morelia, que él tenía mujer, y porque la Morelia, dice, yo no sabía, que él tenía mujer, porque no se sabe, porque ella asegura, pero yo estoy diciendo, que sus opciones, digamos, de, de, como le llama, este, este, como, Elisa, ¿verdad? Elisa, yo no voy a llamar, para que ella, venga para acá, y platicar eso, de igual forma, verdad, no se va a permitir, tampoco, que, que se llegue a la violencia, porque realmente, eso, digamos, está más peor, que nada, que están sus niños, y está su bebé, y está, está enferma, también, hace que se enferme más, o sea, para evitar eso. Siempre, vamos a hacer esto, porque realmente, se altera, le damos con los nervios, o tener la cel, hasta se altera, entonces. Lo único que quiero, es aclarar con ella, de que yo, más problemas con ella, no quiero, porque, incluso yo ahorita, he estado mala, yo he tenido que prestar dinero, y él, no hace por decirme, tener dinero, o conseguir el dinero, o ella, yo he tenido que ver, donde presto dinero, para curarme, y como le digo yo, a él, no es justo, de que yo me siga enfermando, y vos y ella, tranquilo, y que yo sola, mire como me curo, le dije conseguir dinero, no es solo así, y con eso, en presta o algo así, este, justamente fue eso, a, hoy en la mañana, creo que la volvieron a regresar, verdad? si, lo que pasa es que, lo que pasa es que, permita, lo que pasa es que, como les vuelvo a comentar, para ella, me llamó a hierba, e incluso, me llamó tempranito, verdad? diciéndome, porque yo le dije, que a las ocho, iba a llegar ahí, a su casa, verdad? eh, porque ella, pues, tenía que decirme unas cosas, de lo que es eso, de que aclarar, lo de Morelia, pues, de lo que, de lo que le pasó, pues, entonces, vino y me dijo, fíjese, que mejor venga a las diez, porque a mí, me acaban de regresar, como a las cinco de la mañana, pues, porque eso fue la pura mañanita, que la regresaron, porque ella, más que todo, por los enojos, pues, obviamente, toda persona, por un enojo grande, pues, en lo que es ella ahorita, daña el cuerpo, entonces, se puso bien mal, estaba, sí, y, lo más fregado, es que ella, creo que le da pecho a la nena, lo que ella tiene, lo jala la nena, lo jala la nena, todo lo que ella, lo jala la nena, también, digamos, lo que, lo que ella tenga, o algo así, este, puede ser la mañanita, lo jala la nena, como ella está mamando, cualquier daño, cualquier cosa, digamos, de enojo que ella tiene, se le traspasa, lo que es, digamos, al dar, al dar de mamar, verdad, y ahí empiezan, solo a llorar, toda la noche, llorando, hasta que le den, no se si es, al mismo, entonces, traten la manera, llevar las cosas, lo más, lo más sabia que se pueda, pues, porque, obviamente, de qué le va, porque ella ve, que él y ella, no la van a curar, y no se rebaje, con él, pero que le vale la pena, para rebajarse, a la uno, a la otra, tiene quietud, este, mire, Morelia, ella está platicando, con nosotros, y nos está diciendo, de que la versión, que usted está dando, de que usted no sabía, que él tenía marido, no, que él tenía mujer, que es falso, porque usted sabía, de que él, él tiene mujer, no, yo no sabía, que él tenía mujer, yo lo que no hice, fue tomarle videos, todas las fotos, llamadas, todo lo que hay que tener, porque él, le respondía, de que él andaba bolo, él le mandó montaje, y usted, no le importó, si ahorita, no tengo teléfono, yo, el día que me pegaron, a mí, yo no tengo teléfono, y él ayer, en la tarde vino aquí, ¿quién le avisó? nadie, usted, porque yo misma, escuché que usted le llamó, él ahí estaba conmigo, incluso él mismo, me lo ha dicho, ella es la que me sigue llamando, de diferente número, por eso le dije yo, mira, le dije, si andas con ella, le dije, ya no quiero saber nada, decirle que te llame, cuando no estés en la casa, que yo no escuche, porque ustedes, yo me enfermo, ninguno de ustedes, me va a curar, le dije yo, eso se lo dije yo ayer a él, y él le dije yo a hablar, ayer fue el Pino, que iba a ir a mi casa, vino él aquí, y me dijo, si querés, te vas conmigo, para el fin de mis tíos, como puta voy a dejar yo mi trabajo, por vos, vos estás mal en eso, si vos estás con tu mujer, seguir con tu mujer, yo no te voy a estar molestando,